La Junta solo concertará la atención primaria con hospitales y médicos privados en casos de demanda excesiva y de catástrofe. A estos dos únicos supuestos acota el gobierno andaluz en una modificación la orden sanitaria que ponía, recordemos, precio a la privatización del médico de cabecera. Con esta modificación el presidente andaluz no reconoce que den un paso atrás, entre otras cosas porque no hay paso atrás, pero afirma abiertamente que quieren desmontar el bulo que achaca a la oposición de que le acusen directamente de querer privatizar la sanidad a tres meses de las elecciones municipales, cuando lo que asegura es que garantizan y salvaguardan la naturaleza pública de estos servicios sanitarios. Explicaciones que no satisfacen, que no convencen ni al PSOE, ni Izquierda Unida, ni a Podemos, pero tampoco a ningún sindicato que piden la retirada de la orden y acusan a la Junta de mentir porque dijo en sede parlamentaria que solo concertaría en caso de emergencia. Es decir, si hay, por ejemplo, otra pandemia y ahora amplían para cuando haya mucha demanda, algo, por cierto, muy habitual en la sanidad. Por tanto, podrían concertar a partir de mañana mismo. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que recibimos a un grupo puntero en el hip-hop sevillano que acaba de sacar su noveno disco, Inquebrantable, cuyas siglas significan directamente desde el rincón o escondrijo. Con Zatu y Oscar, Acción Sánchez, SFDK, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.